Aquí tengo un venado de 12 puntas, si andas de cacería y no te ha salido nada, absolutamente nada, aquí tengo estos cuernos en plástico, solo los pinto y se te pone en una basecita de madera o lo montamos con una copina de un venado. Si andas de cacería y no te ha salido nada, ya de perdido en plástico, ahí lo tienes ya. Saludos y estamos trabajando, este es de 12 puntas, bien abierto, así de que ahí está esta oferta, tengo de otras puntas, de 8, de 9, de 14, de 20, cuantos quieres, hágamelo saber. Saludos.